Hey chavales de YouTube, mi nombre es Terpey y aquí estoy probando algo, o sea, haciendo algo que no he hecho nunca que nunca me había pasado y es que me ha llamado la asistenta, esta que veis ahí, la que no está haciendo nunca nada y me ha llamado para decirme que tengo un vehículo especial esperando para que lo robe está satisfecho con nuestro progreso y quiere enviarnos unos trabajos con vehículos especiales ¡Oh! ¡Vehículos especiales! Que bueno, este tiene que estar muy bien, sobre vehículos especiales Así que vamos a ver cuál es, tengo curiosidad porque he robado muchos vehículos pero nunca de los especiales, o sea, que tiene que ser un buen vehículo Vamos a ver cuál es y vamos a ver qué tan especial, porque a lo mejor simplemente es algo diferente o no sé Vamos a ver si es lo mismo de siempre, quieres buscar un vehículo para robar El string es de alta y matrícula rally, vamos a ver si es tan especial como dice Vale, porque es lo que me ha dicho ella Bien, el móvil no Vehículo personal Vamos a pedir el kuruma, esta vez voy a pedir el kuruma por si acaso Todo el vehículo desde la misión aumenta según el... no sé, no sé qué leído ponía ahí a la izquierda Aumentará según el vehículo supongo Yo ya llevo hasta el chaleco puesto por si acaso, como veis ahí De los buenos Llevo mi kuruma Bueno, he venido con ese, pero... Bueno, el coche está movimiendo Bueno, tengamos durante el proyecto de conseguir el coche y llévelo al almacén Bueno, pues entonces el kuruma tampoco es que haga ya mucha falta ¿Dónde está el kuruma? Ah, vale ¿Qué dirección hay? No va No sé, no sé en qué dirección va Pero bueno, yo me lo marco ahí, que es lo más cercano Y vamos a intentar ir a por él Ponía que era de rally La verdad que tiene que estar guapo Me encanta esta sección del GTA Porque más que nada por ver los coches como los han tuneado Que me encanta el tunear coches y el ver coches tuneados Me encanta, cada uno le da su estilo O como él cree que deberían de ser ¡Oh! No, 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 no No, no, no Vale, vale Venga, quieto, 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 quieto ¡Mierda! Mierda, mierda Lo tenía, lo tenía casi Lo tenía casi Solo puedo hacer una cosa Lo malo es que yo no tengo muy buena puntería Y es adelantarme a él Meterle con el franco Y a tomar por saco Pero como yo no soy muy bueno Apuntando Vamos a ver para dónde va primero A ver, a ver Me está engañando, me está engañando Antes sí que se ha parado en el semáforo Pero esta vez no creo que ya se pare A ver si se para No creo ¡Hijo de puta! Se ha ido por el otro lado Roba de Stringling Este vehículo creo que es de los de la colección Por lo menos me suena a mí que está en colección Y... O sea que lo quiero, lo quiero, lo quiero Me da igual aunque tenga que pagar un montón de pasta Y encima te ponen tiempo, cabrones Mira, 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 mira Estápate, estápate Estápate Corre, corre, corre Ahí estamos a tomar por saco Me da igual que se lastime Porque... Lo quiero, lo quiero este coche Me da igual lo que cueste Lo quiero en colección Porque aunque muchas colecciones Si vendes la colección entera Te dan 30.000, 40.000 Vale, algunos te dan 15.000 Pero da igual O sea, ya vale la pena por el gasto Alguien ha denunciado Da igual Me da igual Me da igual que lo hayan denunciado No creo que me pille muy lejos Del... Del garaje No... Espero que me den mucho por saco Como había dicho Me da igual el gasto que tenga que tener Si tengo 10.000 Uff, vale Y... Me meto por aquí Que es donde está mi garaje No creo que me den mucho por saco Y este coche es especial O sea, es que... Ahora lo pondré Como siempre hago Pondré Si, encima ahora me dicen Que me deshaga de la policía Serán cabrones Voy a intentarlo Y por cierto Mira, ¿Veis ese de ahí de la derecha? Ese es un vehículo especial Ese de ahí Si lo robáis Os dan bastante dinero ¿Vale? Es una zona que aparecen Bastantes coches especiales Ya que ahora mismo voy solo Y no puedo robarlo Si no se me va este coche a la mierda Y me importa ahora mismo más este coche Que el que me pueda andar por el otro ¿Vale? Pero es un vehículo especial Bueno, pues ahí está la policía No sé si llamará Lester Si veo que... Se me acerca mucho Pues llamo Y si no Pues me espero Mira, de puta madre Ya lo tengo ahí Y en cinco minutitos Entrega realizada Qué bien Qué bien Me ha salido Esta vez Vamos a ver cuánto me dan por este Y si pertenece a una colección Que yo juraría que pertenece a una colección Se lo he pagado Tres mil Toma Paso por la oficina Si quiere obtener otro Ahí estamos Vale, vamos a ver Cuánto nos dan por este Y si está en colección Es muy, muy importante Vale, cuánto nos dan Ya de priori A priori Nos dan cuarenta mil Si le metemos el de lujo Nos dan ochenta mil Solo nos ha costado tres mil Yo creo que sí que está 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 Ahí está Mira, lo veis Cómo está de colección Cincuenta mil nos dan Si hacemos toda la colección Mira si vale la pena Tener este coche O no vale la pena Tener este coche Porque ya os estoy diciendo Que me dan ochenta mil Por venderlo Pero si viendo los cuatro Si los consigo Me dan cincuenta mil aparte O sea, más aparte Vamos a sumar Yo creo que por estos Más o menos me dan lo mismo Entre sesenta, ochenta Por cada uno ¿Vale? Por cuatro Son doscientos cuarenta mil Más esto Trescientos mil Mira si vale la pena Conseguir los coches Y solo tienes que llevarlos De un punto a otro En, no sé En cinco o seis minutos Como mucho hemos tardado Vale mucho la pena Y le aconsejo Lo que más van a dar Si gana dinero Es club de moteros Y esto Por lo menos Que ya hemos visto Y menos tiempo te ocupa Vale Si lo vas jugando Que ya enseñaré En un vídeo Como Como ganar dinero rápido Juntando las dos cosas Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima chavales Adiós Whoop Whoop